Con el Manorofa en Chile, el día de hoy apareció después, el día de hoy, con Manorofa, se nos sentamos en el café, y el humano dice, Manorofa, se sacó un bocasín y dejó la punta, ahí la anda en el puntito del orden, y el dueño encargador, fuera del bar, se acerque, dice, ponte el moccasico, por qué le decimos, porque no me gusta este que el moccasico, a mí no me gusta, yo me tenés colgando aquí, si no, por qué le decimos, no, no, pero yo soy el dueño del bar, y vos sos razón de más, porque yo tengo ganas de tener el pie fresco, de ninguna manera dice, te voy a permitir, bueno, y su cuenta, bueno, dice, ya estuve hablando con los policías, ya vienen, entonces, Manolo dice, ¿qué hacemos? Y le digo, mira, Manolo, yo tengo varias razones para caer en cana, que trato de vida, y sería una tontería que caiga en cana, pues, así, pues, entonces, me lo pongo y no, no, le digo, también existe, también existe, también es el whisky, paguemos y esperemos a ver qué se trata, pagamos, nos fuimos tranquilos, y vimos que había venido un patrullero cuando nosotros estamos andando de nuevo, entonces, se me aclaró como, iba a caer en cana por tener, y volvimos a tono donde, dije, no se sentía acubierto, o decíamos, o si caemos, caemos todos, y por una causa, y por una causa, y si no, no, pero después damos lo que hemos, lo que hemos padecido, no hablo solo de la dictadura, hablo de cuando empezó en serio la dictadura en Córdoba, que fue al fin del 74, Sí, 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 después la cabra de compañía, porque hay, antes de dictadura, ya lo cerramos, pero, venía el tío Chito, Ceballos, las veces, entraban, y había que, que bancar, el Chito, bancaba, Sí, todo, en un momento tuvimos que cerrarlo, pero, yo me acuerdo que te hartaba, siempre te pedía las canciones de la guerra civil española, Ah, sí, es cierto, teníamos todavía la, esa conciencia culpable de la izquierda, quiere cantar las canciones de la guerra civil española, ya lo voy a gastar, bueno, Chito.